Y aunque no te lo he dicho Y aunque no te lo imagine Soy de un sitio diferente Aunque no te lo imagine Mi pueblo en primavera Se viste de fiesta Y sale desde sus ventanas La luz con la sonrisa puesta Aunque no te lo imagine La tarde sonríe al pasar por sus calles Y se detiene en cada esquina Pa' no perderse ni un detalle Hay un lugar en Sevilla Que tiene abierta su puerta Aunque no te lo imagine Búscalo por si lo encuentras Mi pueblo se llama Ines Y aunque no te lo imagine No hay un pueblo como el mío Aunque no te lo imagine Las lunas de otoño Se vuelven distintas Llegando a la pala de Ines Las noches ya no son las mismas Hay un lugar en Sevilla Que tiene abierta su puerta Aunque no te lo imagine He buscado por si lo encuentras Mi pueblo se llama Ines Y aunque no te lo imagine No es mentira que es de veras Aunque no te lo imagine Aunque no te lo imagine Olora a jambine A incienso y acera Y un abanico de colores Florecen con la primavera Aunque no te lo imagine La Virgen camina Por su calle vuela Dolores siempre coronada En un viernes santo cualquiera Hay un lugar en Sevilla Que tiene abierta su puerta Aunque no te lo imagine He buscado por si lo encuentras Mi pueblo se llama Ines Y aunque no te lo imagine Venga a verlo cuando quieras Aunque no te lo imagine Verás de verano Adonan sus plazas Y se iluminan por la noche Los soportales de la casa Aunque no te lo imagine Aunque no te lo imagine Pregón de rosario Mi pueblo se llama Ines Mi pueblo se llama Ines Gracias.